Música Les doy nuevamente la bienvenida Bueno, como dijo la presentadora Yo voy a hablar sobre el pentapauno de Aguascalientes y Zacatecas Riqueza natural y cultural Bueno, para empezar, en estos años Ha habido un gran deterioro ambiental Que es un gran problema para el mundo moderno Necesitamos estrategias para la conservación Y aprovechamiento de los recursos El primer paso es la generación de conocimiento Que puede ser para divulgar Y hacer llegar el conocimiento a las diferentes poblaciones Bueno, a decir Bueno, como introducción Tenemos que Aguascalientes y Zacatecas Tiene una gran riqueza elpensofomística Ya que pertenecen a tres provincias fisiográficas en común Que es la Sierra Madre Occidental La Mesa del Centro Y el Eje Neovolcánico Bueno, en esta presentación Utilizamos recopilación bibliográfica En esta presentación En esta presentación En esta presentación Bueno, nosotros escogimos tres especies de Amfibios y tres especies de reptiles Para cada estado Para presentarlos a ustedes La cual es La primera es Esmilisca de Tata O Rana de Madriguera Esta pequeña Clarita Es de la familia Illide Y al contrario de sus otros Las familias de esa especie Esta es terrestre Y vive en cavernas Es microendémica de Aguascalientes Y bueno, está actualmente amenazada Por el cambio de uso de suelo Ya que Ahí hacen sus madrigueras Y al cambiar el uso de suelo Pues ya son desplazadas Necesita requerimientos de hábitats especiales Y actualmente están perdiendo Cada uno de esos hábitats La contaminación de los mantos acuíferos La contaminación de los mantos acuíferos También ha sido un gran problema Para esta especie Ya que los ocupa para su reproducción Actualmente la Norma 099 Se encuentra como amenazada Y en la lista roja de la IWSG Se encuentra como peligro de extensión La siguiente es este Pletodontide De Pseudoericea Beli O Salamanca sin pulmones Esta especie se encuentra amenazada Y en la lista roja Se encuentra como vulnerable Se localiza en Aguascalientes En la parte de la Sierra Fría Y Sierra del Aurel Este Necesita Húmedos Y actualmente con la Deforestación a gran escala Que está llevando en los diferentes estados Está perdiendo el hábitat Que amenaza Está a la parte de la vegetación Con la contaminación de cuerpos de agua Y algunas personas la consideran Como una especie venenosa Por eso a veces la mata Pero no es venenosa En la siguiente En la siguiente tenemos Un Ambistoma Bueno de género Ambistoma Ambistoma tigrinum O ajolotipinto Esta pequeña salamandra vive en este Igual en el Se distribuye en el antiplano Mexicano Y es una especie que Ha colonizado ambientes ágidos en México Este Esta se encuentra amenazada Ya que Donde En cuerpos de agua Han Este Introducido especies exóticas Como la tilapia Lo cual es Este Se comen a sus Este A sus A sus crías O Ajá A sus etapas larvaria También Este es amenazada Por el comercio ilegal Este Actualmente se encuentra En protección especial Por la norma 0.59 Y amenazada Por la vista En Siguiendo Continuando con los reptiles Tenemos a Prinosoma orbiculare O Camarion de montaña Este Pequeño Reptil Se encuentra amenazada Y en la Vista roja Encontramos una Disparidad Ya que Está en preocupación menor Este Viven en zonas montañosas Con bosques de Pino Encino Bueno Bosques de Encino Y en las planicias que Que lo guardean Encuentra amenazada Ya que Es considerado como Un animal venenoso Porque Arroja sangre Por los ojos Pero no es venenoso También es venida como Mascota Y bueno A causa de eso No tienen una Un buen cuidado Y Y bueno Alguna gente cree que Se alimenta de aire Entonces Como que No es posible Que Queda Venda Y no sepan Ni siquiera como se alimenta La siguiente es Crótolos Polityctus Que es Una víbora de cascabel Que es endémica del estado Este Se encuentra bajo protección especial Bajo la norma 099 Y en La vista roja Se encuentra en preocupación menor Este Habita Zonas Este De bosque De encino O pino encino En terrenos planos Pastizales O Los que lo rodean Se encuentra amenazada Ya que Se considera Bueno como es venenoza Bueno la gente cree que Va a matar Los va a matar a ellos Y va Va a comerse a sus animales Y todo eso Entonces Ahí tiene casas Furtivas La gente quema Los pastizales Y a veces ahí se encuentran Las víboras Entonces Las mata Y dicen que son agresivas Pero bueno La gente las molesta ¿No? Sin razón también La siguiente Especie es Quinoseternum integrinum Que es endémica Igual de Bueno esta Puede ser endémica De aguas calientes Pero igual Se encuentra en otros estados Este Tortuga de pecho quebrado mexicano Esta tortuga es Este Veo en Diversos tipos de hábitat Que es Bosque de pino encino O hasta regiones semisecas Se encuentran bajo protección especial O Y en la lista roja Como protección menor Es abundante Pero está amenazada Porque es usada Como alimento Como medicina O como mascota Entonces Este Es este Sacada de su hábitat No la dejan Vivir en paz Este También tiene Como Como problema Este amenaza La pérdida de hábitat O contaminación del agua Por agroquímicos Bueno Para las especies representativas de Zacatecas Nosotros igual Hicimos 3 3 Y son Incidilos Occidentalis Que es endémica del estado O saco de pinos Saco de los pinos Este No se encuentra catalogada Como En la Norma 0.59 Pero en la lista roja Aparece como Presupación menor Entonces Pues Viven Bueno Vive en un amplio espectro de hábitat Se usa como medicina tradicional para curar el mal de ojo Este Se encuentra amenazado por pérdida del hábitat y contaminación de cuerpos de agua Este Esta Rana suele habitar este Los bosques De pinos Y al ser este Talados Pues se pierde su hábitat Y ya no puede Seguir Distribuyéndose en los mismos lugares Si Si Otra Especie que nosotros consideramos que es importante La Litovates Montezumae Que es endémica Este Esta especie se encuentra en preocupación menor Pero en la norma la colocan como amenazada O Y Pero está abundante en cuerpos artificiales de agua Esta Esta Rana se encuentra en los lados de Aguas de Zacatecas Pero esta tiene la particularidad de ser una buena candidata para uso alimenticio Por su talla Entonces puede ser una gran Este Puede ser una alternativa Para Para el consumo humano Así evitando la introducción de peces exóticas Que viven en el estado La siguiente Es Hila Eximia O renita verde Que es endémica Y Se Se encuentra en los estados de Aguascalientes y Zacatecas Se encuentra amenazada Ya que Ocupa cuerpos de agua Y Están Contaminados O Ya hay Especies invasoras También es muy fácil de capturar Entonces los niños O la Gente que conversa con ellas Los atrapan Entonces Si son muy frágiles Y se mueren Bueno Hablando de reptiles Encontramos A La Plestión Yinkse O la Gartija de cola azul O víbor azul Este reptil Se encuentra En protección especial Por la norma 399 Y en la vista roja Como preocupación menor Bueno Se encuentra en zonas Evonest terrestres Se encuentra en zonas boscosas Y Se encuentra amenazada Por pérdida del hábitat Comercio legal Y es considerada Por algunos Lugareños Como una especie venenosa Y la conoce como una serpiente con patas Entonces O la siguiente es Pitophis De fey O Alcante O más conocida como Cincuate Este Esta especie Se encuentra amenazada Y En la vista roja Se encuentra como Persona menor Se encuentra en todo el estado De Zacatecas Este Bueno Esta especie Tiene una mala fama Ya que protagoniza Varios mitos De La secta De la lactancia De las mamás De sus hijos Que roban la leche Y todo eso Entonces la gente Local Las mata Y es muy este Bueno Si ven una la mata Entonces Así La Siguiente es Cródalus aquilus Esta víbora de cascabel Endémica Del estado de Zacatecas Bueno Se encuentra en el estado de Zacatecas Este Igual Al ser víbora de cascabel Tienen mala fama De que son menosas Que se toman A los animales Pero no Eso es mentira Bueno Se encuentra amenazada Por casa indiscriminada Por Por la misma ignorancia De la gente Que no ve los beneficios Que estas víboras Pueden Ayudar a los cultivos Y a todos los A toda la ¿Qué se llama? Al control De plagas Este Bueno Y este animal Bueno Se considera agresivo Dentro de los De los De las víboras Pues Lo que tenemos que hacer Es tener Más conciencia De los De la De la De la fauna De Que constituyen Estos estados Y hacer un mejor reporte Bibliográfico Para conocer La mayor cantidad De especies Ya que últimamente Al Haber varios proyectos En los últimos años La pérdida de Suelo Y de Recursos Se han Impactado A las poblaciones De estos Animales Y Bueno eso sería todo Aplausos Aplausos